muy buenas tardes bienvenidos a reparar recicla en este vídeo estamos con este motor de forca 1.3 lo que vamos a hacer es lo siguiente ya le vamos a empezar a poner los aritos así que estos son los aros antiguos que tenía obviamente no le vamos a colocar los mismos pero les voy a enseñar más o menos lo que tienen que tener en cuenta a la hora de desarmar si fíjense que cada aro tiene una granurita un corte en el borde este es muy obviamente es muy finito eso nos va a indicar la posición del aro si a tener en cuenta eso porque ustedes van a tener que posicionar el aro en la misma forma así para retirarlo lo que vamos a hacer hacer presión en un lado vamos a levantar y vamos a presionar hacia un costado de esta forma sacamos el primer arito vamos a hacer lo mismo con el segundo si puede pasar que lo podamos quebrar pero fíjense que la mueca la tiene para abajo este y el de arriba para arriba así me sacamos el otro y ahora sí vamos a sacar los aritos del rascacete lleva dos aritos esto lo vamos a sacar así esto si se pueden hay que tener cuidado con los primeros y hay que tener cuidado con el rascacete ya que nos sirve obviamente lo vamos a sacar despacito igual pero bueno podemos llegar a correr el riesgo de que se quiebre ahí está se lo retiramos fíjense cómo estaba este aro no fíjense cómo estaba aplastado en esa posición no debe estar abierto estaba aplastado así que tener en cuenta ese tipo de cosas y del funcionamiento no del motor por eso funcionaba muy mal lo que podemos conseguir en este caso es los pistones sin juego en los pernos si ahora les voy a mostrar lo que es un pistón con juego que los tuve que reemplazar porque obviamente no servían y va a golpear mucho y va a golpear muchísimo el motor y terminamos de retirar todos los aros yo compré el juego de aros completo ya estoy reemplazando alguno esto viene en una caja es un paquetito que viene en una caja y acá tenemos las indicaciones el número 1 número 2 y número 3 vamos a un poco un poco yo los aros que retiré los voy guardando igual porque uno nunca sabe fíjense que tenemos las indicaciones número 1 que nos indica en la parte de arriba en la línea el número 2 hacia abajo y el número 3 es el rascaseite tenemos todo posicionado para hacer la colocación si el mismo método que utilizamos para retirarlo vamos a utilizar para volver a colocar es necesario utilizar ese método para que nos queden en perfectas condiciones cada uno de los aritos en este caso fíjense que ya coloque en este pistón un rascaseite nuevo ya me quedó me falta poner el aro número 2 y la rito número 1 en este caso tengo que colocarle metal o cojinete de biela en este caso hay que colocarlo nuevo para que quede lo que vamos a hacer es colocar el arito número 1 número 2 primero el primero que se coloca es el número 3 que es el rascaseite con sus respectivos aritos después el número 2 y acá lo tengo este es el número 2 recuerden que la muequita va hacia abajo si tiene una mueca la cual va a ir hacia abajo el stop ese que dice lo ven va a ir hacia arriba fíjense que fácil que es colocarlo con mucho cuidado y ya estamos con el número 2 colocado vamos con el número 1 el número 1 recuerdan que tenía hacia arriba la mueca así que lo vamos a colocar hacia arriba perfecto tenemos que tratar de evitar que cada una de las aberturas queden iguales no tenemos que ponerlas separadas en este caso el pistón va a ir con las letras y números hacia arriba en este caso voy a colocar una abertura fíjense de un lado y la otra abertura en el otro extremo si ahí está y las del rascaseite exactamente igual vamos a colocar una abajo y otra arriba para que no coincidan justamente porque si no se nos escaparían los gases o la compresión por ese lado bueno ya dicho esto ya colocamos el aro número 1 número 2 de este motorcito y vamos a seguir con los siguientes como para mejorar el funcionamiento del mismo y una vez hecho esto ya podemos directamente armar el motor bueno gente esto ha sido todo en este vídeo espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar las campanitas notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo de reparo recicla vamos a ver vamos a ver vamos a ver